Ya somos parte de la Generación Digital UC y vamos a celebrar nuestra fiesta de bienvenida. Conoceremos también a nuestros líderes continental. Prepárate y disfruta en familia de este gran evento. Baila, diviértete y participe en el sorteo de muchos premios. Este sábado 28 para la modalidad sonipresencial y domingo 29 de agosto para la modalidad a distancia. ¡Te esperamos! En nuestra bienvenida a la Generación Digital UC. ¡No faltes!